¡Acha y toma y toma! ¡Vamos Isabel! ¡Hola, la tazos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ande, 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 la mar y morena, esta Navidad se acaba, mi ni condena. Ande, 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 la mar y morena, esta Navidad se acaba, mi condena. Se acaba, mi pasadilla, pero voy a ser sincera, en la carca yo vivía mejor que el uso de afuera. Ande, 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 viva el rey Erobe, viste aquí este diente que no te dejo de. Ande, 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 la mar y morena, esta Navidad se acaba, mi condena. Pa' la cena no sé buena, yo haré mi famoso pollo, todo el mundo está invitado, todo, menos la querbollo. Esta no sé buena, nadie me la amarga, la que vota tiene, la lengua muy larga. Ande, 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 la mar y morena, esta Navidad se acaba, mi condena. Ay, mi pasico al verme en casa, que contento se me pone, con un kilo pa' moreno se ha comido los porborones. Ande, 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 la mar y morena, esta Navidad se acaba, mi condena. La mamá, y más S kaloochito, ni se va a manejar, que no, que sí. Nos vamos a mover juntos en mi paquitín Mi niña bailaba, mi niña bailaba Y Agustín reía, que está encantada Que está encantada, que está ahí alegría Que mi paquitín, ay, corre, corre, corre Y todo se lo bebía, todo se lo bebía Todo se lo bebía Mi mare dice que soy el más guapo de mi hermano Y me gusta más una fiesta Que al niño de Ortega ganó Siento ni al niño no le ve ni más Que por los sintonis de mamá le da Que no, que sí, lo más va por el mundo en mi paquitín Que no, que sí, lo más va por el mundo en mi paquitín ¡Vamos! 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 ¡Marcha y toma y toma! ¡Vamos Isabel! ¡Ola la foto! ¡Vamos que nos vamos! ¡Sapantoja!